¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los dos, si bien es cierto, los dos han tenido algunas falencias, ¿verdad? Pero no es tan grave alguna vez, alguna desafinación por ahí. Pero, por ejemplo, ahorita hasta estaban desentonados. Desafinaste mucho, Sauri. Obviamente, por lo mismo, por la falta del aire, chicos. O sea, en ningún momento paró. Y yo les agradezco porque aparte de toda la energía que le estaban poniendo, el que bailaron, todo. Pero, lastimosamente, no fue logrado. Encima, encima, él tiene alergia. O sea, el frío le causa alergia, está toda constipada. Me imagino totalmente, Sauri, porque yo así mismo también soy. Y esto es un desastre, en realidad. O sea, el aire acondicionado nos mata. Ya sea, el aire acondicionado, estamos hablando, vamos a decir, ¡ay, el aire acondicionado! Dice que es el frío. No, también la calefacción. La calefacción nos mata a todos los cantantes y aguas con eso. Pero, bueno, en fin. Van a dar mi calificación, pero ánimo, chicos. De verdad que hubo varias falencias que hoy se notaron. Pero no, es porque ustedes no lo puedan hacer. Está complicada esta canción, de verdad. Bueno, voto secreto lo consigna nuestra escribiana Rosalba Portillo. Señores, ¿cómo anda, señor Mesa? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Quique. Lo siento, no cumplí con mi rumensa esta noche. Después hablamos ahí en privado ahora. Por favor, me prometió algo y me incumplió, señor Mesa, por favor. Es que, bueno, estuvimos ensayando a full con los chicos de Tierra Adentro. Les mando un saludo a todos mis compañeros. Muy productiva la jornada de hoy. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Señor Humbertico. Buenas noches. Gracias por saludarles y saludar también a toda la audiencia del programa número uno de la televisión Paraguaya. Canta conmigo. Saludos para toda la audiencia. Bueno. Cuando se presentan este tipo de desafíos, ¿verdad? Lógicamente uno está supeditado a que, bueno, o le sale la gran siete o no, ¿verdad? Entonces, hubo dos momentos como presentan luego la prueba. El primer momento fue cuando entra Rubén y puse mucha atención en la afinación de Rubén. Rubén entró medio bailando también, haciendo su entrada a escena, digamos, vale la redundancia. Y él no desafinó ni una sola nota. Y eso que le juro que puse mucha atención. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O es un tema de concentración o no sé qué de repente puede estar pasando. Hablo con los demás participantes que se quejan mucho de que el sonido y que esto que aquello. En las mismas condiciones, Rubén no desafinó. Voy a ir después a escuchar otra vez la presentación, pero estoy seguro, 100%, que él no desafinó. Bueno, después entra Sauri, ¿verdad? Yo rescato y destaco la valentía de ella al presentarse aún estando indispuesta de la garganta por el tema de la alergia que le provoca. Como dice Techita, también este servidor es bastante alérgico a los cambios de clima y afecta muchísimo. Yo entiendo eso. Pero tengo que ser sincero, se notaron mucho las desafinaciones, llegando inclusive a la desentonación. Porque salía totalmente de la nota. O sea, no... Salía totalmente. No sé cómo puedo graficar eso con señas. Yo entiendo. Puede ser por el tema de que se mueven mucho, la alergia y todo. Pero ambos están en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, hay algo que hay que seguir trabajando. Quizás no te vino bien, lógicamente, el tema del cambio de clima. Entiendo eso. Entonces, voy a tener que ser justo en ese sentido. ¿Verdad? Congratular a Rubén, que lo hizo muy bien. Congratular también a Saury, que a pesar de todo, le puso energía, le puso garra. ¿Verdad? Pero tengo que ser sincero y destacar esa parte. Alentarle a seguir adelante aún así. Y bueno. Profe, ¿me puede decir qué parte mismo es donde salió de todo? Híjole. O sea, te puedo decir que se agudizó cuando entraron a hacer en dúo. En dúo ahí. En el dúo. Ahí se agudizó más todavía. Porque les prometo, les juro que puse mucha atención. Levanté el volumen también del retorno acá. Que es una herramienta que nosotros tenemos para justamente ponerle mucha atención a eso. Entonces, ahí fue donde se produjo la mayor, digamos, desafinación. Le sentí un poco desesperado a Rubén porque él trataba de seguir en el tono. Pero cuando hay así de esa entonación es como que muy complicado acertarle también. Pero lo que yo analizo es que en igualdad de condiciones, tipo, no sé cómo te puedo explicar. Él inclusive al salir de allá, al abrirse la LED y al bajar la escalera, que ahí generalmente suele ser el problema de tempo, de desafinaciones, de que no se escuchan bien. Él lo hizo bien. O sea, yo lo escuché súper bien. Entonces, no quiero redundar más. Simplemente enfatizar esa parte. A, digamos, ponerle atención. O en todo caso, que Rubén, que vos le digas a los chicos cómo te sentiste. Y de esa manera ellos puedan encontrar su punto también para... El profe Humbertico lo va a hacer seguramente. Vamos a ver tres de Dani, señores. Calificación de Ana, por favor. Juntaje de Ana. Puntaje de Chiro también. Secreto de Techi. Tres de Dani. Tres de Ana. Y Chiro, no vimos el tuyo, por favor. Gracias. Tres de Chiro también. Entonces, hasta el momento, nueve puntos más el voto secreto.